Palaquina del barrio voy yo A beberme una botella de ron Me deja y a ti más te dolió Nadie te da lo que yo te doy Me recordarás toda la vida Por mucho tiempo viví a tu lado Sabes que fuiste mi consentida Pero de otros te has enamorado Sabes que fuiste mi consentida Pero de otros te has enamorado Por eso el tiempo y yo Ahora abro la raya tomando trago Ahora vienes a pedir perdón Arrepentida Dios mío que hago No sé por qué te fuiste de casa Si tú en la casa lo tenías todo Tenía mascota, una bicicleta Hasta patines y una moto Tenía mascota, una bicicleta Hasta patines y una moto Por eso el tiempo y yo Ahora abro la raya tomando trago Ahora vienes a pedir perdón Arrepentida Dios mío que hago John Kennedy Mesa Y Hernán Gómez Apoyándolo a nuestros muchachos Manuelito Pampo Con la ayuda de Dios Nos vamos a recuperar FF FF Arrepentida Dios mío que hago ¿Qué te pasó? Regonaba que eras muy feliz Y al final dime qué sucedió Me salió el tiro por la culata Ahora andas como puma en el aire Es la vida que la se la paga y de hecho a ti no te salva nadie Por eso aquí estoy yo, para hablar a la raya tomando trago Ahora vienes a pedir perdón, arrepentida Dios mío que hago Ahora vienes a pedir perdón, arrepentida Dios mío que hago No sé por qué te fuiste de casa, si tú en la casa lo tenías todo Tenías mascota, una bicicleta, hasta patines y una moto Tenías mascota, una bicicleta, hasta patines y una moto Por eso aquí estoy yo, para hablar a la raya tomando trago Ahora vienes a pedir perdón, arrepentida Dios mío que hago Ahora vienes a pedir perdón, arrepentida Dios mío que hago El chino Emilio, el negro Vega, el pipón Williams y Julio Esperanza La gente de mi barrio